El sistema de transporte articulado Macrobús transporta a más de 160.000 pasajeros diariamente en la zona metropolitana de Guadalajara, informó el sistema de tren eléctrico urbano. El Macrobús forma parte de la red de corredores de transporte masivo de la zona metropolitana de Guadalajara. Cuenta con un corredor principal sobre la calzada Independencia Gobernador Curiel, que reduce la circulación de hasta 4.000 usuarios por esa ruta. La inversión para la construcción del corredor troncal fue de 800 millones de pesos. Ostenta 16 kilómetros de corredor troncal, 27 estaciones y dos terminales, 15 rutas alimentadoras, 45 autobuses articulados y 103 camiones alimentadores. El sistema de recaudación económica es de pago electrónico, lo que permite contar con una tarjeta de prepago para agilizar y hacer más seguro el manejo del cobro del transporte. Con información e imágenes de Hugo Pescador Pacheco, corresponsal en Jalisco, Notimex.